Hola, 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 hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes una vez más a este su canal cupones gratis, espero que se encuentren muy muy bien la mañanita de hoy. Bueno mis chicas y mis chicos, como todos los sabadukis por aquí andamos en la tienda de dólar general y pues bueno, el día de hoy te quiero compartir varias ofertas que vamos a poder realizar en la tienda con el cuponcito de 5 off en 25 en tu compra. Ahora recuerda que este cupón lo encuentras en tu aplicación para las personas que son nuevas y están iniciando en el mundo de los cupones deben descargarse la aplicación de dólar general. Ahí van a estar todos los cupones que yo les voy a estar mostrando el día de hoy. Adicionalmente, cuando tú vienes a hacer las compras en dólar general, lo único que necesitas es poner el número de teléfono antes de pagar. El número de teléfono lo pones en donde ingresas tu tarjeta de crédito débito, tu tarjeta del banco en la caja. Ahí ingresas tu tarjeta, vas a poner tu número de teléfono, en la pantalla te dice cupones digitales, le vas a dar clic ahí, vas a poner tu número de teléfono con el que descargaste tu aplicación. Recuerda enviar los cupones antes de hacer tu compra. Así que pues bueno, espero que ustedes puedan aprovechar estas ofertas. Tengo varias ideas que les quiero compartir, ya que sé que muchas personas pueden no tener ciertos cupones de los que les voy a estar mostrando aquí. Así que pues espero que ustedes puedan aprovechar cualquiera de estas ideas de compras que les voy a estar dejando. Recuerden que la fecha es el día de hoy, 20 de febrero. Así que pues bueno, ustedes pónganse cómodas y como se dice, vámonos a cuponear. Y bueno, comenzamos con la primera oferta que viene siendo en los papel higiénico. Vamos a hacer una ofertita con papel higiénico y les voy a estar compartiendo por aquí. Vamos a estar comprando lo que viene siendo una caja de los Kleenex, de estos de aquí, por el precio de un dólar con 50 centavos. A esta oferta le voy a estar agregando un producto del Scott por el precio de 5 dólares. Ok, vamos a estar también agregando, necesitamos unas Kleenex de las más grandecitas que vienen los tres paquetes por el precio de 4 dólares con 50 centavos. Y a esta oferta le vamos a estar agregando un papel higiénico Cotonel por el precio de 5 dólares. En esta compra de los Scott Kleenex y Cotonel, recuerden que tenemos el descuento instantáneo de 3 dólares cuando gastamos la cantidad de 15. Entonces, a esta compra le vamos a estar agregando estos otros productos de cuidado del cabello que vienen siendo los productos del L'Oreal. Listo, mis chicas. Ahí quedaría nuestra transacción, nuestra primera transacción. Agregue un producto del Degree. Estos productos están por el precio de 5 dólares. De los L'Oreal, el Vive. Vamos a estar agregando dos shampoos separados que vienen siendo los L'Oreal, el Vive. Si es que ustedes los encuentran, está perfecto. Listo. Entonces, lo que vamos a estar agregando aquí va a ser un papel higiénico por 5 dólares Cotonel, un Scott por 5, un Kleenex por 1.50, 3 paquetes de Kleenex del que viene el trío por el precio de 4 dólares con 50 centavos, 7.20 de los L'Oreal y más 5 dólares del Degree por todos estos productos antes de cupones. Se nos da un total de 28 dólares con 20 centavos. Vamos a descontar el descuento instantáneo de los productos de Scott y de los productos del Kleenex. Recuerden que estos descuentos, pues obviamente, se afectan a nuestro total. Entonces, vamos a quitar 3 dólares en descuentos. Al final, nos queda en 25 dólares con 20 centavos esta compra. Perfectamente para que se nos aplique el primer cupón de 5 en 25. El siguiente cupón que vamos a usar es un cupón de 1 dólar. Este es un descuento que está digital por parte de dólar general del Degree. Vamos a estar descontando 1.50 para este mismo producto. Este es un manufacturero y este es un descuento de la tienda, así que se aplica perfectamente. Para los Kleenex vamos a usar este cupón de 1 dólar. Para los Scott, este cupón de 1 dólar. Para los Cotonel, que vienen siendo esos de ahí, es el cupón de 1 dólar. Y para lo que vienen siendo los L'Oreal, el Vive, utilizaremos ese cupón de 4 dólares. Después de descontar todos los cupones, se nos hacen puros cupones digitales. Un total de 9 dólares con 50 centavos. Haciendo al final toda esta compra por 10 dólares con 70 centavos. Si lo dividimos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos, nos quedan por el precio de 10 dólares 70 dividido para 7 a 1.52. Cada uno de ellos que se me hace un excelente precio. Esta es una de mis compras favoritas de las que les voy a enseñar el día de hoy. Así que pues tomen nota, mis chicas, para que la puedan aprovechar. Una compra facilita en lo que vienen siendo los productos para mamás. Es esta compra de aquí de los productos de los Pampers. Estos de aquí que cuestan el precio de 24 dólares con 95 centavos. Aquí vamos a agregar algo bien pequeñito, unas gomitas, unos caramelos. Algo que encuentren ustedes súper económico para completar los 25 dólares. Para esta compra vamos a estar usando este cupón de 5 oven 25. Comprando esta caja grandotota de pañales. Y el siguiente cupón que usaremos va a ser este de 4 dólares, de 4 dólares y 50 centavos en la compra de estos pañales de aquí. Después de descontar esos dos descuentos, vamos a estar pagando de parte de la tienda, aquí en la tienda, la cantidad de 15 dólares con 50 centavos. Pero la cosa se pone mejor porque la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 3 dólares para estos productos. Haciéndolos al final por 12 dólares con 50 centavos, que es un precio fenomenal para estos productos. Súper facilita esta compra para que ustedes la puedan realizar. Si ustedes no se han descargado la aplicación de Ibota, por aquí les dejo mi código de referencia. También les voy a dejar un video en donde pueden aprender a utilizar. Y si ustedes no tienen la aplicación de Fetch Reward, para algunas personas Fetch Reward está regresando puntos para los pañales Pampers. Así que probablemente a ustedes les puede quedar muchísimo mejor este especial. Así que ojo con eso para que lo puedan aprovechar. Así que vámonos para la siguiente oferta. Bueno mis chicas, otra oferta que les quiero compartir viene siendo esta de aquí. Sumamente facilita. Agregaremos lo que viene siendo dos productos. Uno de Scott, uno de Cotonel. Cada uno por el precio de 5 dólares. Se nos hace un total de 10 dólares aquí. Ustedes pueden agregar otro Cotonel u otro Scott. En este caso pues bueno, yo voy a estar agregando otro producto del Scott. Aquí por estos tres se nos hace un total de 15 dólares. Vamos a estar sumando lo que viene siendo un producto de los Degree. Estos desodorantes están por el precio de 5 dólares. Y vamos a agregar dos productos de los Crest Mabwash. Estos están por el precio de 4 dólares cada uno. Por los dos, 8 dólares. Por toda esta compra antes de cupones se nos hace un total de 28 dólares. Vamos a descontar el descuento instantáneo de los productos Scott y Cotonel. Al gastar la cantidad de 15 dólares. Descontamos 3 haciendo esta compra por 25 dólares. Primer cupón que vamos a usar que se descontará perfectamente el de 5 en 25. Siguiente cupón para esta compra el de 4 dólares para los productos Scott. El siguiente cupón, este de 1.50 para el de Degree. Usaremos este cupón de 1 dólar para los productos Scott. Usaremos este cupón de 1 dólar para los productos del Cotonel. Y para los Degree usaremos este descuento de la tienda de 1 dólar. Después de aplicar todos esos descuentos vamos a bajar nuestro total a la cantidad de 12 dólares. Si lo dividimos para los 6 productos nos quedan en 2 dólares cada uno de ellos. Que es un precio buenísimo para una oferta de estas. Es un precio fenomenal. Créanme que esta oferta está buena, buena, buena. Bueno, aquí les va otra oferta que pues espero también que les guste. Esta sería agregando 2 a 3 productos de Scott, Cotonel o Kleenex. Pueden agregar los que ustedes quieran. Scott, Cotonel, toallitas, lo que ustedes quieran que sean de estos productos que cuesten el valor de 5 dólares. Aquí están 3 productos, 2 Scott y 1 Cotonel por el precio de 5 dólares. Le voy a estar agregando 2 productos de L'Oreal El Vive. Estos están por el precio de 7 dólares con 20 centavos. A esta compra le voy a estar agregando 2 pastas dentales de la marca The Crest. Estos están por el precio de 3 dólares cada una, por las 2, 6 dólares. Y le agregaremos lo que viene siendo este. Ok. Ay, este se me olvidó de quitarle. Entonces, por todos estos productos que ustedes ven aquí, antes de cupones se nos hace un total de 28 con 70. Descontamos los 3 dólares de descuento instantáneo de la oferta de los productos Cotonel, Kleenex y Scott. Bajando nuestro total a 25 dólares con 70 centavos. Para esta compra vamos a estar aplicando lo que viene siendo este cupón de 5 en 25. Aplicaremos el cupón de 4 off en la compra de 2 productos Crest. Agregaremos el cupón de 4 dólares para 2 productos L'Oreal El Vive. Agregaremos un cupón de 1 dólar para los Scott. Un cupón de 1 dólar para los Cotonel. Y este, haciendo al final esta compra por todos estos productos. Después del descuento de 15 dólares en cupones digitales. Un total a pagar de 10 dólares con 70 centavos. 10 dólares con 70 centavos. Si lo dividimos para los 6 productos, nos quedan alrededor de 1 dólar y 50 centavos cada uno de estos productos. Que me parece una compra espectacular también. Y pues bueno, espero que ustedes puedan aprovechar. Cuéntenme en ustedes qué oferta les gustó más. Si la número 1 con puros productos de Scott Cotonel y Kleenex. La número 2 con productos de Degree o Scott. O la número 3 con productos de estos. La mayoría tiene papel o en su defecto la que tiene la cajita de pañales por ahí. Ya saben que a mí me gusta traerles diferentes opciones. Porque pues yo no sé cuáles serán sus necesidades. Pero cuál más, cuál menos, siempre necesita papel higiénico. Así que pues bueno, mis chicas y mis chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like. Suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, mis chicas, mis chicos. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.